El jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de los Servicios de Salud de Oaxaca, José Ramón Pintor Sil, informó que al corte de este jueves 21 de enero se han sumado 330 casos nuevos de COVID-19 en la entidad, que suman un total de 32.540 acumulados. Señaló que se han notificado 52.222 casos, de los cuales 15.005 han sido negativos, hay 4.677 sospechosos, 29.447 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan 22 decesos que suman 2.363 defunciones acumuladas. Mencionó que la jurisdicción sanitaria número uno de Valles Centrales tiene 22.464 casos y 1.256 defunciones, Istmo 2.726 y 370 muertes, Mixteca 2.470 y 205 defunciones, Tuxtepec 2.172 y 288 muertes, Costa 1.624 y 156 defunciones. Tenemos registrados un total de 52.222 casos notificados, 32.540 casos confirmados y 2.363 defunciones. En el panorama jurisdiccional por jurisdicción sanitaria, en la jurisdicción sanitaria número número uno, Valles Centrales, hay un total de 22.464 casos confirmados y 1.256 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número dos de la región del Istmo, 2.726 casos confirmados con 370 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número tres, región Tuxtepec, 2.172 casos confirmados y 288 defunciones. En la jurisdicción de la región Costa, 1.624 casos confirmados y 156 defunciones. Para la jurisdicción sanitaria número cinco, región Mixteca, 2.470 casos confirmados y 205 defunciones registradas. Y en la jurisdicción sanitaria número seis, Sierra, 1.084 casos confirmados y 88 defunciones. Con relación a los casos positivos por municipio, existe un total de 330 casos nuevos registrados en 79 municipios, de los cuales resaltan en los primeros cinco lugares el municipio de Oaxaca de Juárez con 103 casos nuevos, el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán con 13, el municipio de Santa Lucía del Camino con 13, el municipio de Santa María Huatulco con 12 y el municipio de Oaxaca de Moreros con 10.